¡Suscríbete al canal! Pero bueno, sin más ni más, empecemos. Y bueno, lo primero es esto. ¡Vean esto! Encontré una muñeca Kelly de las My Size Kelly Dolls. ¡Y vean eso! Es una muñeca Kelly, pero está grande. Estas Kellys tienen el cuerpo así de telita. Y bueno, tiene la cabeza, las piernas y los brazos de vinil. Y esta es de 1994 de Metzeoso. Esta es como las Kellys, nada más que eran versiones muñecas como tipo bebé. O sea, tipo muñeca que te podías llevar contigo y así. Pero vean. Y aquí tengo una Kelly normal. ¡Vean la diferencia de tamaño! O sea, hasta su mano, su brazo está más largo que lo que es la Kelly. Aquí tenemos a Annie. Sí, nada más que quise traer a Annie para que compararan el tamaño. Pero vean eso. ¡Vean! O sea, esta Kelly podría ser una muñeca inclusive para ella. Pero sí. Y bueno, de hecho la encontré sin ropa. Y yo le puse esta ropita, le puse esta blusita, le puse un pantaloncito. Y le puse estos zapatos. Que no le quedan a la perfección. Pero bueno, le quedaron. Así que bueno, pues le puse esos. Pero sí, está bien bonita. Pero está preciosa. Y bueno, ahora vamos con algo que... Es algo que yo quería desde hace mucho. De hecho lo vi en el canal de mi amigo Martín. Hola Martín. Por cierto, si me estás viendo. Pero vean a quién encontré. Encontré una muñeca de Tatiana. No lo podía creer haberla encontrado. Porque yo hace mucho que quería una. De hecho yo no sabía que existían hasta que las vi en el canal de... De Martín, de Don Martín dice. Y él enseñó su colección de muñecas. Y así como que ¿Cómo que hay una colección? Si yo ni siquiera sabía que existía una siquiera. Y pues hoy resulta que encontré esta. Su cabello... Necesito arreglárselo. Porque como verán, pues lo tiene algo maltratado. De hecho todo lo tiene. No creo que le falte cabello. Lo único que sí lo tiene es este. Necesito peinárselo. Todavía trae sus accesorios. Lo cual me dio mucho gusto. Porque vean, trae todavía su diadema de estrellas. Trae sus dos aretes. Trae su collar. Trae sus scrunchies. Y su vestido original. Lo único que no... Trae sus zapatos. No trae sus zapatos. Bueno, le pondré otros. Y esta parte como ven se viene descarapelando. Como la parte esta del vest. Pero el vestido en sí. Si le quito este... Porque este creo que nomás va así. Si lo quito, pues el vestido está en perfectas condiciones. Vean eso. Entonces, bueno. A lo mejor le quito esto. A lo mejor le hago otro. No sé. Pero estoy súper contenta de haberla encontrado. No saben. Me dio muchísimo gusto. De hecho, mi sobrina fue la que la encontró. Y otra señora dijo. ¿Es Tatiana? Y yo así como que ¿qué? ¿Dijeron Tatiana? Y le dije a mi sobrina. Me la llevo. Y yo inmediatamente. Dije. Si la pone para atrás y la agarra, la señora me da algo. Pero no lo podía creer haberla encontrado. Y esta me la dieron en dos dólares. Así que wow. O sea, un golpe de suerte. Dos dólares por esa muñeca. Se me hizo muy bien. Les digo. Lo único que trae me ha tratado esta parte de aquí. Y pues tengo que poner zapatos. Pero estoy tan contenta. Por fin tengo mi propia muñeca de Tatiana. Y vean. Tiene su estrellita. Sus pestañas. Sus cejas. Su fleco. Oh my gosh. Está súper, súper bonita. Y sí se parece. O sea, realmente se parece a Tatiana. Lo cual se me hizo muy padre. Porque ya ven que luego hay unas muñecas que ni se parecen. Y esta realmente sí se parece. Les digo. Lo único que tengo que arreglar es su cabello. Pero fuera de eso está súper, súper genial. Entonces bueno. Es esa. Y pues no saben. El gusto que me dio haberla encontrado. Y también encontré esta. Vean. Encontré una muñeca de Rainbow Bride. Y esta es de esas que tiene así como. No sé si se escuchan. Tiene como clips para doblar las piernitas. Y así. Entonces está bien bonita. Me dio muchísimo gusto encontrar esta. Y bueno. Pues es así. Tiene su cabellito así. De estambre. Y pues está bien súper linda. Me dio mucho gusto encontrar esta. Tenía. Tenía ganas de encontrar una. Porque hacía mucho que no encontraba una Rainbow Bride. Y por fin encontré una. Y esta está. Y esta es súper linda. Así que bueno. Pues ya encontré una Rainbow Bride. Y encontré esto. Que fue una de mis cosas favoritas. Vean este pollo. Es. Oh no. Esto no es un pollo. Es un pato. Sí. Un pato. Un pato. Y esta es la marca esa de Annalie. Y ya saben que. No bueno. No sé si ustedes saben. Pero tengo varios muñequitos de esos de Annalie. Cuando los encuentro. Los encuentro a buen precio. Yo sí los compro. Porque luego a veces los dan bien caros. Son como muñecos de colección. Realmente no son juguetes. Estos son como adornos para la casa. Y. Pero son de esta compañía de Annalie. Entonces este. Hoy encontré este. Y. Ay. Qué bonito está. Está súper linda. De hecho yo pensé que estaba quebrado de una ala. Porque esta la traía así. Cuando lo levanté. Y así como. Quebrado de una ala. Pero luego ya no. Es que traen un alambre. Y ya se lo levanté. Y pues ya. Perfecto. Entonces este. Una patita. Es una patita. Y está bien bonita. Entonces este lo voy a poner de adorno. Para lo que es la Pascua. Por el momento pues yo creo que lo voy a guardar. Pero pues qué padre que haya encontrado este. No saben. Está bien bonito. Vean. La margarita ahí. Y así. Súper cute. Eso me dio mucho gusto encontrar ese. Y encontré una sillita. De Loving Family. Que es esta. Está bonita. Siempre me da gusto cuando encuentro cosas de Loving Family. Y bueno pues esta. 2004 Loving Family. Y encontré también este. Que viene siendo el asador. Y está bien padre. Vean este. Es así. Y luego tiene esto. Y para que vean. Hace las hamburguesas y las salchichas. Está bien padre. Eso está como que para que cocinen y así. Me encantó. Ani prepárate unas hamburguesas. Ok. Ani dije que las prepararon para que te las comieras. Ok. Ay no. Qué padre. Me encanta el hecho de que puedes hacerlo así como que apenas vas a hacer la carne. Y luego como que ya pusieron la carne en el asador. Eso está bien padre. Eso es ese. Encontré esas dos piezas de Loving Family. Y encontré este. Que este me encantó. Vean. Es un Grover. Eso es una esfera de Grover. Está súper padre. Aquí dice Jim Henson Production. Eso es una esferita. Está súper padre. Y de aquí dice. Esta es una decoración. No un juguete. Obviamente porque es una esfera. Y de hecho trae aquí el de este. Entonces este. Me dio mucho gusto encontrar esa. Porque he encontrado varios. De hecho últimamente encontré. Me parece que era de Ernie. De Enrique y Ernesto. Y luego encontré también el Cookie Monster. Y bueno ahora encontré el de Grover. Está bien padre. Y encontré también este. Que me pareció muy chistoso. Porque ya viene el temporada de Navidad y eso. Y vean. Encontré un pavo. Se me hizo muy padre. Encontré este pavo. Y vienen con la fruta. Y así como naranjas, limones y así. Se encontré un pavo. Súper padre. Y también encontré esta bolsita. Llena de muñequitos de estos. Así que bueno. Vamos a estarlos abriendo. En estos. Viene este. Que es el niño. Vean. Es blanco de la parte de arriba. Y tiene azul acá abajo. Sus zapatos negros. Y encontré otra más. Vean. Vienen dos. O bueno. Más bien venían en esa bolsita. Les digo. Y encontré el papá. Que está todo de azul. Y sus zapatos negros. Y encontré otro papá. Y encontré a la mamá. Vean. Están bien padres. Ahí está. Y por último. Encontré a la hermanita. Están bien padres. Vean. Encontré la niña. Los dos niños. Dos señores. Y la señora. Están súper padres. Les digo. Tenía mucho que no encontraba de estos. Y bueno. Pues me dio muchísimo gusto encontrarlos. De hecho. Me parece que. Todos en alguna ocasión. Los he encontrado. Con excepción a la mamá. Creo que la mamá. Nunca la había encontrado. La verdad. No me acuerdo. Pero. Pero pues. Qué padre que los haya encontrado. Están padrísimos. Pero bueno. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó. No dejes de suscribirte. Comentar. Dar like. Déjenme saber cuál fue su favorito. Yo definitivamente. Tatiana. Y me encantó la Kelly. O sea. La Kelly es mi favorita. Bueno. No vamos a decir Tatiana. Porque Tatiana. Les digo. Es una que yo hace mucho quería. O sea. Yo ya sabía que existía. Y la Kelly. Sabía que existían las Kelly's de este tamaño. Pero no sabía que había la de pelo rojo. Yo de hecho. Hace mucho había visto una que era de pelo rubio. Como la original Kelly. La hermanita de Barbie. Pero. No la había comprado. No. No recuerdo. Este. Donde fue que la vi. Y no la compré. Porque. Estaba como bien maltratada su ropa. Su cabello estaba maltratado. Y aparte. La daban un poquito caro. Y. Hoy que encontré esta. Así como que. Oh my God. Está perfecto. No tenía ropa. Pero. Su cabello estaba súper lindo. Obviamente. Tengo que pelearlo un poco más. Y pues nada más de ponerle ropa ya. Pero la muñeca en sí. Estaba en súper buenas condiciones. Así que pues. Qué padre que. Que haya encontrado esta. Y les digo. Yo no sabía que existía. En este. A color de cabello. Sin pelirroja. Entonces pues. Qué padre que. Que la haya encontrado. Pero bueno. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó. No dejes de suscribirte. Comentar. Dar like. Los quiero mucho. Les mando muchos besos. Y muchos abrazos. Cuídense mucho mis hermosos. Y déjenme saber. Cuál fue su favorito. Bye mis hermosos.